El robo a instituciones educativas se ha convertido en uno de los principales delitos cometidos en los últimos meses. De acuerdo con las autoridades de seguridad pública de Oaxaca de Juárez, hasta la fecha se han atendido cuatro indicios reales de robo, mientras que el resto de los atracos, aseguran, son de carácter laboral, lo que refiere a robos internos por parte del mismo personal que trabaja en las instituciones académicas. Jorge Guillén Alcalá, comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, resaltó que en las líneas de investigación no existen violencias sometidas al momento de ingresar a los planteles, más que en los cuatro casos ya mencionados. Señaló que el 60% de los robos cometidos en los centros educativos son más de carácter político-magisterial, donde realmente existe un conflicto interno entre autoridades académicas, profesores y padres de familia. Decirte que hay que darle su justo medio a estos asuntos, en algunos de los casos son robos internos de mismo personal que trabaja en la escuela. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Porque en muchos de los casos no hay violencia en la entrada a la escuela, es alguien que prácticamente tiene las llaves de la escuela. Hemos recomendado que revisen los veladores cuando cuentan con ellos. En algunos de los casos han tenido contrataciones muy recientes de carpinteros, de albañiles, de plomeros y que no han revisado el origen de estas personas. En algunos de los casos ya traen antecedentes por robos. Y otros, decírtelo con toda la claridad, son asuntos más de carácter político-magisterial que robos. En realidad lo están de alguna manera manifestando como si fueran robos cuando realmente lo que hay es un conflicto interno en la escuela. Ya tenemos ahí varios asuntos donde nos dicen ha habido varios robos, pero no hay una sola denuncia. Entonces, pues si no hay denuncia y nos refieren cuatro, cinco, seis robos, entonces pues nosotros como policía municipal poco podremos hacer porque no hay una indagatoria que pueda darle vista a la Fiscalía General del Estado. Nosotros hemos atendido un par de casos aquí en Centro Histórico, alguno en la agencia de Dolores, donde definitivamente les dijimos que este es un robo de alguien que trabaja en la escuela por las características y algún otro por ahí, te hablo de cuatro que realmente llevan indicios de robo. El comisionado resaltó que actualmente es importante contar con un sistema de videovigilancia en las instituciones educativas para poder apoyar la vigilancia durante las noches, ya que reconoció, es muy complicado resguardar durante las noches todas las escuelas de la capital del estado. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MBM Televisión, Rafael Ventura.